La zona sur de Quintana Roo, conocida por su exuberante belleza natural y su rica herencia cultural, se posiciona como un destino turístico emergente con atractivos de primera generación que puedan ser optimizados para recibir a los visitantes que arribarán por el proyecto del Tren Maya. Sin embargo, el capacitador Francisco Clemente Meneses Pech exhortó al sector empresarial a capacitarse para mejorar la calidad del servicio. La región, hogar de joyas como Bacalar, Mahahual y la Reserva de la Biosfera de Siancam, ofrecen a los turistas una mezcla única de playas vírgenes, selvas tropicales y vestigios arqueológicos mayas. La llegada del Tren Maya, un ambicioso proyecto de infraestructura, abrirá nuevas oportunidades para el turismo, pero también plantea desafíos especialmente en lo que respecta a la preparación del personal que estará en contacto directo con los visitantes. Francisco Clemente Meneses Pech, reconocido capacitador en el ámbito empresarial, resaltó la necesidad crítica de mejorar la calidad de servicio en algunos establecimientos y destinos de la zona sur. Señaló que aunque la región cuenta con una riqueza innegable, algunos lugares carecen de la capacitación adecuada para ofrecer una experiencia acorde con las expectativas de los turistas modernos. Lo que estamos buscando es actualizar al empresariado de Chetumali justamente en torno a todo esto que tiene que ver con el tema de la automatización y la digitalización, que fue la revolución pasada y que ahorita estamos entrando en temas de la quinta revolución industrial, que está más centrado en el desarrollo humano y también en temas de conservación ambiental. Lo que necesitamos es sensibilizar y entender que la capacitación es una constante y es una variable que se requiere. Nos falta profesionalizarnos. Esta apertura al Tren Maya nos va a traer una gran derrama económica, pero también nos va a traer un gran reto. Muchísima gente de muchas partes del mundo van a llegar que están acostumbrados a cierto nivel de servicio, a cierto nivel de productos y que lamentablemente en todo México no estamos acostumbrados. Entonces esto implica un gran compromiso para los empresarios y para su equipo de trabajo el capacitarse y adoptar las nuevas tendencias en cuanto a administración y gestión que se están manejando. Este lunes Meneces Fech ofrecerá una conferencia de capacitación en las instalaciones de la Canaco Chetumal, donde se abordarán temas de relevancia en el sector empresarial. Esta capacitación es el inicio de una serie de cursos de capacitación que la Canaco ha impulsado para mejorar todos los servicios en Quintana Roo. Para Notivision César Castilla.